bienvenidos amigos aquí en tierra yo face ecuadores saludos amigos jorge de bonilla en estos espacios y face express el día para traerte y contarte lo que pasó y más que todo lo que la prensa pautada oculta relacionado al ataque que recibió nuestra candidata la señora luisa gonzález pues si ella iba a inscribir con su grupo de personas bastante nutridos hay que decirlo esto no es un show como el enunciólogo aquí si hay pueblo de verdad el cual se dirigía de forma pacífica de forma pasible a los exteriores y acompañada a su candidata al cine sin embargo la policía se puso nerviosa no sabemos a órdenes de quién pero le echaron gases a la multitud directamente a la cara de la señora luisa gonzález provocando quemaduras en su rostro y teniendo que se atendía de forma urgente esto es algo despreciable pero aún más que algunos medios de comunicación como la aposta que siempre es la aposta queriendo decir que esto fue falso aquí queda la confirmación hasta el mismo cené y le traemos a contar qué pasó y cómo se encuentra nuestra candidata la señora gonzález con que quisieron evitar la democracia para que no se inscriba ella sigue bien parada y le han dado más impulso para que busque su victoria y más que todo llegar a sacar donde le porque nadie nos para y vemos que la candidata sigue adelante acompáñanos pues te mostraremos todo detalle para que no comas cuenta de los pauteros así es muy importante que nos dejes tu buen like que actives la campanita de compartan este contenido con todos y nos dejes tu comentario no me quiero enrollar más en el tema y mejor pasemos a revisar qué fue lo que pasó estamos aquí indignados del ataque que sufrimos por parte de la policía nos lanzó gas lacrimógeno al querer ingresar a inscribir nuestra candidatura está teniendo la nuestra compañera luisa tan marcelo aquí también estamos muy molestos muy indignados realmente adoloridos por este detentado en contra de la democracia no puede ser que uno venga no puede ser que uno venga a los que están y aún no lo reciban con gas lacrimógeno el rechazo como presidente del movimiento revolución ciudadana listas no nos van a detener somos más fuertes de lo que ustedes creen pero aquí estamos combativos fuerte con energía con andrés con luisa y esto ya se está recuperando directo a los ojos que habría pasado si sería mucho más grave eso es lo que estamos viviendo pero no nos van a vencer estamos más fuertes que nunca aquí de pie con ustedes aquí estamos a punto de recuperarnos y nuevamente volver a la batalla al combate para poder defender los derechos también de todos ustedes de todas y de todos un abrazo compas reportaremos pronto gas a la cara con usted entender tengo el rostro enrojecido quemado gas que nos lanzaron ojos a la cara pero la piel no se nos lastima porque la tenemos vestida de combi y de día y hoy hemos venido aquí a inscribir la voz de los sin voz la voz de aquellos que se aclaró jamás se les escuchó y estoy convencida de que la vida me ha enseñado a mí siempre a que se la hace con la lucha a que el camino se construye con lucha y que el combustible que nos enfrenta a cada circunstancia es esas convictes esa pasión la pasión que se fundamenta en cuestiones firmes sólidas y en visión las me tenemos por conseguir esa pasión que requiere ser con amor amor por la patria amor por la verdad por la lealtad por la justicia amor por nuestra vida y por sus necesidades pero el amor requiere compromiso, convicción y valentía la valentía con la tía enfrentamos los ataques que nos hacen fuertes no nos amilano y que va a llevar junto con Andrés levantar este compromiso de día que hoy día lo hacemos con ustedes para devolver la esperanza, el futuro, la salud, la educación, los servicios dignos a nuestros ciudadanos y vivimos hoy junto a Andrés, junto a Marcela, junto a todos ustedes el renacer de la patria volvemos a ser patria hasta la que siempre cobardes lo que son señores de la policía nacional atacar a una mujer que fue escribir su candidatura junto con Andrés Arauz mi total apoyo Luisa, espero que te mejores muy pronto, te necesitamos vamos a recuperar la patria y este 20 de agosto los vamos a enterrar en las urnas a todos esos sinvergüenzas con el Consejo Nacional Electoral inmediatamente el Consejo Nacional Electoral ha dado la atención necesaria los primeros auxilios y por eso la demora esperemos que estos acontecimientos que empañan una fiesta democrática no vuelvan a suceder y lamentamos una vez más pero estamos aquí para cumplir y sigue el calendario electoral bienvenidos a esta casa estaba generando el ingreso de parte de nuestra candidata con nuestro binomio Andrés Arauz y Marcela Guiñaga primeros en la fila y directamente al tirar gas lo que ha pasado es que ella recibió todo ese gas pimienta en los ojos tanto así que se ha dispuesto que sea atendida médicamente aquí en el dispensario del Consejo Nacional Electoral ya está estable, estamos esperando que simplemente baje y se pueda desarrollar pero contentos por el recibimiento de nuestra gente muy indignados por lo acontecido de parte de la Policía Nacional no vamos a tolerar la agresión ni tampoco los tipos de vejamientos que se están dando vengan de donde vengan y hacia nadie que no sea incluso un candidato o otro candidato la reacción a nosotros fuera la misma si hubiera sido con otro candidato incluso los del gobierno pero sabemos que ellos nunca los van a tocar porque son los mimados ellos pueden hacer lo que sea así como lo vimos cuando fue el paro de octubre que la policía agredía a la gente hasta incluso a los ciudadanos supuestamente debían agredir a los manifestantes la policía nunca hizo nada contra ellos sin embargo sí contra otros hermanos indígenas esto es indignante y no lo vamos a permitir porque la democracia es de todos y no solamente de los que se hacen llamar de bien pero sin embargo utilizan un uniforme y lo digo así abiertamente no son todos yo sé que hay buenos elementos pero también hay otros que se dejan llevar por estas malas personas que hacen y quieren interferir en la política cuando su deber es otro cuidar a la ciudadanía y no reprimir de esta forma esperemos que sea uno de los últimos ápices de los cuales se ve este mal accionar y que pronto se dé esa limpia que no se necesita porque los buenos somos más y yo sé que en la policía hay grandes valores y también pueden hacer las cosas bien por ahora con este intento que se dio de frustrado pero que también afectada con la salud de la señora González de atentado es como dejamos este programa dejándote los informes de fuentes oficiales para que no te dejen de ver el cuento del pautero déjame tu like compárate este video y subí a otro canal de YouTube ¡Chau chau 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 chau!